Desde la frontera más linda de todo México, traemos esta programación para ti, donde podrás encontrar contenido de diferentes intereses informativos, moda, música, comida, actividad paranormal, tradición. Viajaremos y conoceremos México y hablaremos de diferentes temas de importancia y cultura en general. Yo soy Pony, acompáñame en esta aventura. ¡Comenzamos! PonyBlogs. Ándale pues, les damos la bienvenida, este es nuestro primer programa como PonyBlogs, estamos muy entusiasmados, muy emocionados, siendo nuestro primer programa piloto. Tenemos varios invitados que nos acompañan, son mis padrinos de este programa, los primeros, Grupo Linaje Privado y el compa Savage, compadre, nos acompañan esta noche. Entonces, empiezo una pequeña biografía y una pequeña presentación con mi primer invitado del día de hoy. Tan querido por muchos, por otros tan odiado y otros perseguido. Es una persona que vive en el ojo del huracán, ¿por qué? Porque vive bajo la controversia en el Facebook por lo que publica, por lo que dice, por lo que hace. Se le adjudica que fue el iniciador de los eventos Back to Back y fue el primero que puso en un escenario aquí en El Paso, Texas, a dos bandas, un mano a mano para ver de cuál de las dos bandas salía más cómodas. Con ustedes, de viva voz, mi compa Eric Portillo. ¡Ea! Saludos a todos, gracias a Pony por la invitación, al Linaje por acompañarnos aquí. Este, tenemos un invitado especial, si me lo quieres pasar ahí, Fierro, ahí para prenderlo en el canal. Que sea famoso. Claro que sí, aprovechamos todo. Y la gente que piensa que es Alfredo, claro que no, es Alfredo. Aprovechamos todo este programa, está bajo las cámaras de mi amigo Fierro Films. Un saludo aquí para Fierro Films. Y les presentamos a la invitada especial. Oye, ¿cómo se llama Eric? Se llama Rutilda, ella es la... Va a ser la futura vieja del Chacorta. Órale, les comento, ya tiene otra Chiva. Chivo. Chivo. Ya le digo la Chiva Chupachichis, pero se llama Chacorta. El del blanco es Chacorta, ella es nueva, está bebé. Ella es Rutilda, la nueva adquisición de las mascotas de Lero Savage. Van a ser... vas a cruzarlas. Van a culiar. Ya, ya no digas nada, ya, ya nos exhibiste, ya. Ya. No puedo, no voy a cortar, no voy a tapar nada. No está saturado este rollo. Así como lo estamos grabando, así lo vamos a grabar. A mí me dijeron, te vamos a invitar para que le ponga sazón, calor a esta madre, pues es lo que vamos a hacer. Oye, pues háblanos poquito de... Pero antes de eso vamos a presentar al linaje, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Vamos a aprovechar este... Nos presentamos de derecha a izquierda. Primero el nombre completo, qué es lo que desempeñas en linaje privado. Pues yo soy Luis Enrique, yo soy bajista y a veces canto. Excelente. Muy bien, sí te he escuchado cantar y cantas, muy, muy, muy bonito. Mi compa Gala, mejor conocido como Gala, pero tu nombre completo. Me llamo Ángel Galindo, soy bajo quintero del linaje. Ok, bajo quinto. Tremendo Juan Alarín, el famosísimo. Compa Pony. Juan Alarcón. Juan Alarcón, compa Pony, vocalista del linaje. Y el que hace ahí sus... Sus padres de vez en cuando. Sus padres de vez en cuando. Josué Luna. Josué, pues como dijiste, me llamaba Josué Luna y pues toca el acordeón y hago segunda voz. Segunda voz. Ok, muy bien. No puede uno presentar al linaje sin presentar una de las estrellas principales del linaje privado. Alfredo, Alfredo Star. Así le puse yo, ¿eh? ¡Ay! Alfredo, cálmese, por favor. Los aplauden, los aplauden. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, yo no sé, eres toda una estrella, eres toda una figura aquí en el Pasotecas. Sí, sí, pues. El conocido, la gente. Pues muy buena gente que soy, ¿eh? Eres el mejor amigo de Bob Esponja, dice por ahí. ¿Eres Patricio Estrella o no? O ese es tu carnal. No, es mi carnal, pero sí, tú eres muy conocido también. Pues estos son mis invitados de esta noche. Yo soy Miguel Ángel Chapa, mejor conocido como El Pony, aquí en el Pasotecas y en Ciudad Juárez. Y comenzamos este... Háblanos de tus inicios, de por qué se te adjudica que tú comenzaste el Back to Back y las guerras de banda. Háblame de eso. Estamos hablando del 2015, si no mal recuerdo. En esos tiempos de barman. Yo, a la gente que no me conocía en esos tiempos, yo era guardia. Empecé como bouncer desde el 2010. ¿2010? Saliendo de la high school. Y de ahí me hice bouncer, empecé con lo de las barras. En unos años llegué ahí a ese lugar, me ofrecieron trabajo, empecé ahí. Después empecé, me ofrecieron el jale de Head Security, que viene siendo encargado de seguridad. Ok. Surgió una idea entre un moreno muy conocido por ti, Chisi Santana y Jairo. ¿Podemos mencionar quién es el mono? Ace. Ace. Nomás que ya sabes que... Me acuerdo muy bien, hace años compartimos escenario ahí en Barman, 727. En aquel momento, ¿cuál era el otro grupo con el que...? Torino. Con Torino. Mandamos el saludazo a mi compa Javier Soto. Saludos a Javier, donde quiera que ande. De Torino. Y surgieron el primer banda Brunch. Yo, el primer banda Brunch, todavía fui seguridad, Dash promotor, pero los promotores eran ellos. Correcto. Después, no sé qué, ni quiero llegar a lo que pasó o no pasó en ese tiempo. Nomás sé que unas personas se salieron, otras se quedaron. Se me dio la oportunidad de seguir con el evento ese del banda Brunch. Que eran los domingos. Y yo les dije, pues le entro, pues conozco a ver a gente. Ya tengo años conociendo a raza que siempre van a la fiesta. Pues yo digo que sí, sí pega. Entonces, nos aventamos el segundo, que viene siendo el segundo banda Brunch Embarment. Que metimos esa vez, si no mal recuerdo, fueron siete bandas. Fueron siete bandas. Fue histórico. En aquel momento estaba lo que era la original de Chihuahua. Original, banda Jerezana. Banda Jerezana. Torino. Siete veintisiete, Notos sin límite, Torino. Nueva generación. Nueva generación, sí me acuerdo de Sandra. Y luego, era otro grupo chico, ¿cómo se llamaba otros sirreños? Se llamaba... Cinco siete cinco algo, no me acuerdo de los muchachos. Ellos no les... Ah, sí, se llamaba el de Lalo Pérez, ¿verdad? No, no, Lalo Pérez era... Legión cinco punto siete. Pero eran otros los de cinco siete cinco, los de Virán de Antony de las Cruces, no me acuerdo cómo se llamaban. Ah, otros que se llamaban también de Durango, algo así. Algo así. Orgullo de Durango. Algo así. Y fue cuando hicimos el segundo banda brunch que fue a reventar, fue histórico, como dices tú. Desde ahí pegaron todos los banda brunch ahí. Qué buenas pedas, qué buenos recuerdos, qué buenas anécdotas ahí. Lo mejor de todo es que juntabas el público americano con el público que sigue la banda. Sí, pues eso de hecho fue algo que nos gustó mucho porque... En ese tiempo Ace traeba a sus seguidores, Gizzy traeba a sus seguidoras. A él lo siguen mucho las morritas, juegues, por el reggaetón. Y en ese tiempo yo apenas pues invitaba a gente que conocía yo de los años así de la... Que trabajaba en Barfly, en Romeos, en todos lados. Y ahí me acuerdo que se llenaba al tope. O sea, eran como dices tú, eran varios seguidores, varios géneros de gente. De varios públicos. Y todo se llenaba ahí. Estaba muy padre. Excelente, excelente. Duró que viene siendo un poquito más de los dos años, tres. Más o menos. Hasta que se cerró el lugar. Y ahí cuando surgió que hubo conflictos internales con los promotores, dueños, manejadores. ¿Por qué fue que terminaste tu relación con Ace? Un conflicto, conflicto. De intereses. Sí, él tenía su punto de vista de cómo hacer las cosas. Yo tenía los mías y él a sus huevos quería hacerlo a su manera y yo a los míos no me iba a dejar. Y menos siendo, sabes, menos. Pues ahí en ese tiempo todavía no me decían, sabes, de eso, de eso, de los bandas brunch como a los... ¿Cómo te decían? En ese tiempo ni me acuerdo cómo me decían. Eric, yo te conocí por Eric. Eric Portillo, tú siempre me decías Eric Portillo. Y luego, ya después de los bandas brunch, en el White All Bandas Brunch, ¿te acuerdas? Que fue cuando me pegaron con una botella en la nariz. Sí, 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 me acuerdo. Que sí son unos madrazos bien... Se armó la gresca. Se armó la gresca ese día. De los que estaban de tu lado. Sí, y te acuerdo que el muchacho con el que me terminé peleando, que hasta este día no... No me acuerdo ni sé quién era. No sé. Lo más me acuerdo que en ese tiempo agarró a Cintia, la que era mi esposa en ese tiempo, que en paz descanse. Y yo me la dejé ir como loco y lo golpeé en el parking. Y de ahí me acuerdo que todos me decían que no, que ya párale, que no sé qué. Y de ahí alguien gritó, ya sabes, ya estuvo. O estás siendo salvaje, o sabes, no sé qué. Y desde ahí surgió, de ahí surgió la voz. Y desde ahí, el próximo flyer del Bandas Brunch que siguió después del All White Bandas Brunch. Me acuerdo que ya todos decían, ah, que el compa sabes, que el compa sabes, que el compa sabes. O como dice mi compita, el chapito, un saludo ahí, el chapito de los delotes. El compa salvage. El compa salvage. O sea, sí te conocía como el compa salvage. Pero de ahí surgió, sí, de ahí surgió. Oye, no, este... Pero lo que vemos es la pregunta, que ya nos desguiamos. Pues cuando nos separamos todos de ahí, ahí se fue para otro lado. Jisi Santana, no me acuerdo si se quedó un poco tiempo más o se fue. Y fue cuando me surgió la idea de una vez que estaba viendo unos videos en YouTube. Y era como un lugar allá por Tijuana, no sé por dónde en México. Y tenían a dos bandas en YouTube. De hecho, no me acordé, si no hasta viera buscar el video para que lo pudiera poner ahí, vierro en el canal. Sí. Y tenían a dos bandas tocando. Pues me pasas ese video para luego, cuando hagamos la edición, vierro, lo metemos. Y has de cuenta que había dos grupos tocando. Y de ahí fue cuando yo y Fresco, ¿te acuerdas del dueño de Barman? Sí, cómo no. Le dije, mira, esta idea está padre. Si ya metimos siete bandas en un solo día en domingo, vamos a meterle dos. Un día entre semana. Que entre semana, me acuerdo que en ese tiempo estaban los miércoles de Leo. Que se ponían muy bien. Sí, Leo es una cafetería que se ponía muy bien. Ya solo queda la que está en Wessai, ¿no? Sí, pero ya no hicieron, ya pues ya no generaron los miércoles. Y fue cuando Fresco me dijo, pues vamos a hacerlo los jueves. Y fue cuando el primer back to back, que de hecho fue hace cinco años, porque me salió hace poquito la memoria en Facebook. El primer back to back fue Torino, Jerezana. Ese fue el primer back to back que existió. Apenas te iba a preguntar, ¿cuál había sido el primer mano a mano que habías tenido en la historia? Fue Jerezana, Torino. Una pregunta que me hicieron. ¿Cómo le haces para que la gente te siga? ¿Qué es lo que haces para mover las masas, para convencer a la gente que te siga? Cagar el palo. Oigan, pero antes de eso, ya me dio sed. ¿Cómo ves si abrimos la botellita, Juanito? Pues le damos, ¿o qué? Vamos a botarnos un choc. A mí no me la dio. Qué bonitos pasos de mi compa, Lalito, mira. ¿Qué dicen ahí? A ver, la gente que me ha venido a mi bar, aquí en la 1441 Zaragoza. Titi me preguntó si tiene mucha novia. Mucha novia. Yo tengo a Alfredo, yo tengo a Alfredo. A ver, Alfredo, este es tu vaso, Alfredo. ¿Qué dice tu vaso, Alfredo? Dice, el sabrecho es culo. Te tocó el bueno, güey. Te tocó el bueno, güey. Voy a tener que hablar con Lalo sobre ese, vamos a ver qué está pasando ahí. ¿Cómo le haces? Pues como dice, como dijo Juan, cagar el palo en Facebook es lo principal. Es un hobby, eso es un hobby. Tú todo el tiempo causas controversia en Facebook por tus comentarios. Pues que lo que tengo yo, es como te dije cuando me ibas a entrevistar, yo no tengo celula. ¿Qué lo hace en la lengua? Así como es la pregunta, así va a ser la respuesta. Sin filtros. Si vas a tirar una pregunta que viene con pedo, la respuesta viene con pedos. Ok. Pero sí, aprendí en el Facebook es lo primero. Segundo, yo digo que los eventos que siempre me ha dado, back to back, que siempre me ha dado, pues gracias a Dios, muy buen dinero. Este, ¿qué te podría decir? La gente que no me quiere, de todos modos va. Es lo que he notado. O sea, tú te has fijado que a veces hay eventos y hay güeyes que no me pueden ni ver, no me saludan, pero ahí están, o sea, ahí están comprando, o sea, ahí están comprando la botella, gastando que al fin del día, pues para mí es un cliente más, negocio es negocio, yo siempre le digo. Claro, sin duda. Y pues la otra de las muchachonas, pues es de que, como ahora con la noche de Chapulines en Headquarters, que ya lleve a Magnífica, ya lleve a Afectivos, ya lleve a Linaje, este, ¿quién más ha tocado ahí? Pues yo creo ya de los que me acuerdo son pocos ya. Ya todos tenemos tequilita, nos faltó, el más pedo atentos, el más pedo atentos. Nos falta Fierro, Fierro, vete, tequila, Fierro, vete. Tequila, Fierro, tequila, Fierro. Toma, vete, 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 Fierro. Se viene la entrevista con Fierro también. Sí, pero Fierro Film, la trayectoria que tiene Fierro Film ya con los videos. Oye, Sevech, pero hay mucha gente, hay un dicho, una frase. Es muy famosa. Cuídate de tus enemigos que no conoces y que no tienes identificados. Los que tienes ya pactados a muerte, ya sabes lo que te desean y de los que tienes que cuidar. Fíjate que... ¿Quiénes son los que tú identificas que son tus haters, tus... todo eso? Enuméramelos, enuméramelos. Se va a prender el cerro a la verga. Enuméramelos aquí. No, pues la neta no te podría mencionar yo a nadie porque al fin del día si me quieren o no me quieren. Ahí está. Me vale madre, o sea, tú has visto ahí están o no están. El caso es que de todos los vas a vender, ¿verdad? Sí, pues al fin del día es negocio, al fin del día. Yo ando aquí en el pedo y en el no en el pedo, donde ande, pero tú sabes, yo siempre generando, así sea, lavando carros. Porque aparte eres una persona bien emprendedora. Tienes un car wash, tenías un negocio de renta de brinca-brincas, para fiestas. Compañía de mudanzas. Ahora adquiriste una grúa. ¿La grúa? Estás totalmente en movimiento y en trabajo. Es una persona emprendedora, no te rajas, sacas de un lado o de otro. Y eso es lo mejor, es lo que le puede a mucha gente que te conoce. Pues yo siempre he dicho, y no sé si te ha tocado ver ahí en el Facebook, que yo siempre, o cuando ando pedo, a mí me gusta mucho pelear una rola a los muchachones, que dice que no te vas a volver rico trabajando de 8 a 5. Y esa canción es muy cierta. Ahora, trabajando de 8 a 5, no vas a llegar a tener nada. Claro. Nada, no vas a llegar a tener nada, porque tienes que andar movido. Más ahorita, como está todo aquí en los Estados Unidos, tú tienes que trabajarle 24 a 7 si quieres tener. A mí me gusta la vida cara, la neta. Tengo gustos caros. Y la peda, pues tú sabes. Es una, son pedazón caras. Sí. Y si no, pues pregunten aquí a Juan, que también le gusta pistear. Pues a Juanito le gusta tomar también. Casi no ocupo con él. Y enfiestarse. Dicen que vida hay una. Y hay que disfrutarla. Y hay que disfrutarla. Claro que sí. Este, compas, sabes, hay algo, hay una meta, hay algo que te falte conquistar. Hay algo que digas, esta es mi próxima misión, mi próxima visión. En cuestión de los bares de Los Santos, sabemos que eres exitoso ahora con los miércoles de Headquarters, los jueves de Outer Bar. Normalmente son los bares americanos en los que tú estás trabajando, pero también algunas veces te metes a una que otra barra mexicana. De las barras mexicanas, de las barras mexicanas en las que has trabajado, ¿dónde has sido donde has trabajado más a gusto? Y donde no has trabajado tan a gusto y donde has tenido problemas también. Pues, ¿cuál sería la que quieres que te conteste primero? ¿La más a gusto? Sí. ¿De todas las barras o barras mexicanas? De las mexicanas, las americanas no. Fíjate que yo en las barras que trabajé así más a gusto fue en el Agave Azul. Muy buena época. Ok. Nunca se me va a olvidar. Muy bien. Más o menos, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿En qué tiempo estamos hablando? Agave Azul fue, si no mal recuerdo, fue del 2016 al 2019, que fue cuando falleció mi esposa y mi hija. En paz descanse. Fue otro de los temas difíciles en tu vida, del cual por respeto creo que no vamos a tocar muy a fondo, pero si hacemos una mención porque, y aprovecho para contarles, yo te escribí un corrido hace un tiempo ya. ¿Qué, cuatro o tres años? Más o menos como tres años, que va a ser próximo a sacar, vamos a sacarlo con los efectivos. Y donde hace mención y alusión a lo que pasó ese día, esa tarde. Sí, pero a la pregunta volvemos a esa. Yo creo que de las barras mexicanas, yo creo que es el lugar que trabajé más a gusto. Pero ahora si me vienes preguntando en lo general, en cualquier lugar que yo he trabajado, creo que Headquarters viene siendo. Headquarters. Mis patrones de Headquarters, un saludo a Omar, a Dicky, son muy buenas personas. Ok. Te dejan trabajar a gusto, te dejan, dejan hacerlo que un jale de promotor, tiene que ser un jale de un promotor. Al fin del día ellos dejan chambear. Ok. Es que en realidad eso es, o sea, es otro dicho, dice, contrata a los mejores y déjalos hacer su trabajo. Si tú vas a contratar a una persona que sepa, debes dejarla trabajar y que te dé resultados, si no, entonces mejoras las cosas tú. Sí, porque de hecho yo, si yo les digo, quiero cambiar esto, quiero cambiar aquello, quiero cambiar las bandas, quiero cambiar los meseros, quiero cambiar promociones, quiero cambiar esto y lo otro. Ellos siempre es, hazlo. Si vemos que a nosotros no está funcionando, entonces lo vamos a cambiar, pero tú haz lo que tú tengas que hacer. Muy padre, muy a gusto. Los miércoles de Headquarters, como quien dice, la gente que sabe, no fui yo el creador de Banda Wednesday. No fui. Esos me los pasó Watson. Watson era el que había empezado Banda Wednesday. Cuando yo regresé de Atlanta, Watson me los ofreció. Me dijo, vamos a hacer algo los miércoles, nos están empezando la barra, quieren que hagamos algo ahí, vamos a meter banda los miércoles. Yo en ese tiempo, yo tenía dos años que me había ido del paso. O sea, se hace cuenta que dije, no va a funcionar, la gente ahorita, la nueva chaviza que anda, la nueva farandulero, no los conozco, no me van a seguir. Aprovechamos, aprovechamos eso. ¿Qué diferencia hay entre la farándula vieja y la farándula nueva? Pues la respuesta correcta, sí, sin pelas en la lengua. Sí, así como en esto, como en esto. La farándula que es más grande que yo, pues a mí se me jura que ellos eran más a hacer dinero, así como yo, negocios, fuera limpio, fuera sucio, fuera de día, fuera de noche, pero ellos se enfocaban en hacer su dinero, iban a los bares, gastaban dinero y pagaban. O sea, ellos, me acuerdo que yo en esos tiempos de la Gave Verde, el Ernis, el XL, gastaban y gastaban, o sea, yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba morrillo. Era yo creo la edad de estos cabrones y yo andaba ahí en el rollo y yo guachaba que los vatos compraban botellas y la chingada llegaban las cuentas y los vatos sacaban pacas y feria como si nada. Yo me acuerdo que decía, un día de estos yo voy a ser como esos cabrones, yo voy a andar pisteando a gusto con un chingo de viejas ahí a gusto y gastando dinero a gusto. Porque tú sabes, en esos tiempos tú andas morro y tú guachas y se te antoja. Ah, no, ¿ves? Y también quieres. Sí. Oye, este... Y ahora las faranduleras nuevas, pues, en mi opinión, son una bola de pendejos todos de la verga. ¡Híjole! No, ahorita me toca a mi hijo, tu puta madre. No, pues, es la verdad, pues, o sea, tú te pones a pensar ahora, tú, Pony, que anduviste en el rollo conmigo, tú sabes bien que la farandulera vieja no le llega, los faranduleros nuevos no les llegan a la vieja. Los morritos estos son 20 cabrones para una botella, llega a la cuenta y se hacen pendejos todos. No, yo me acuerdo muy bien también los afters estaban. Te la paso ahí, la pones ahí. Antes de que la pongan allá, pues, es tu mascota oficial, ¿no? La mascota oficial, ahí, ahí, el chacorta. Órale, órale. Pues, ahí me apartas uno cuando tengan chivitos, ¿eh? Nada más, la única restricción es que no los puedes cocinar, cabo. Son mascotas. No, de veras, ha habido gente que me pone, oye, cuando tengas chivos me vendes uno, porque hay un camarada también de allá, de Nuevo México. Siempre me está chingando, véndeme uno que la chingada, pero lo quieres servir, güey, pues, no. No, no, no. Yo le agarre mucho cariño. De hecho, yo desde que agarre esta corta, yo no como quesadirrias. ¡Ay, no! Que lo moro, güey. ¡Cero mamá, güey! ¡Cero mamá, güey! ¡Cero mamá! ¡Cero mamá! Ya me aventaste ahorita un pinche choró, maría. Un pinche choró, maría. Un pinche choró, maría, no, güey. No, no, mames, no. No, güey. De que agarre mi mascota hecha a corta, no, como quesadirrias. No, güey. Pero todos los vienen haciendo carne asada Y la verdad Barbacoa Yo les agarré mucho cariño a los chivos De hecho, yo cuando estaba morrido Siempre quería perros y mi mamá no les compraba perros Y un día me acuerdo Porque todos me dicen, ¿de dónde los agarraste? Pues a mí me los regalaron ¿Cuánto cuesta uno de esos? Es lo que es la pregunta Mucha gente me dice que 100 dólares, otro que 200 Otro que 500, me han dicho que hasta 1000 No sé, ahorita el valor Chacorta llegó un día, yo andaba en el Sanma bien pedo ¿Te acuerdas? En el Facebook Live Y una amiga me dice No sabes quién quiera el chivo Es que hace mucho río, gritan Y le dije, ¿cuánto quieres por él? Ahí te lo subo a Facebook y te digo Y me dijo, nomás quiero unos 200 dólares Que no sé qué Le dije, bueno, dijo, ¿no lo quieres tú? Me dijo, ¿no lo quieres tú? Le dije, chingado Andá en pedo, andá en el Sanma Andá con este cabrón Y luego dije, espérame, déjame cruzo Ahorita que cruce voy y lo miro Y fui en la peda, güey Llegué a la troca y la chingada Bien empiestado Y me andábamos hasta el culo Y miro el chacorte Bueno, el chivo en ese tiempo No me acuerdo ni cómo se llamaba el chivo Y lo miro y le digo a la morra Échamelo, me lo va a llevar Y luego me dice, ¿se lo vas a llevar? Le digo, sí, me lo va a llevar Güey, me acuerdo que llegué al candón Me bajo de la pinche casa Bien pedido más para allá que para acá Y luego abro la puerta Y abro la puerta a Fanny Y yo voy a poner el pinche chivo aquí Y lo miro, ¿y eso qué? Pues un chivo a la verga Ahora, amigo, aquí le voy a presentar Mi chivote Puro semental Puro semental Hijo de tu puta madre Saltillay Pues un chivo a la verga Un chivo, ¿para qué? ¿De quién es? Pues el niño Ah, nada, ¿cómo vamos a agarrar un bicho chivo? Que no sé qué Que aquí no es rancho Lo hacemos rancho, le digo Ya está el chivo aquí Ya está el bicho chivo aquí Mi moj, lo deje ir Y así surgió Y a esta cabrona Apenas hace como un... Cinco días, yo creo ¿Quién iba a decir que la... Que la historia del Chacorta Se dio a cabo en una peda? Sí, o sea No, es que si hubieras visto esa peda Pregúntale a Juan ahí Que te dé unas anécdotas Ya hable mucho Ya hable mucho yo Vamos a cambiar la cámara, Juan Juan, platícales ahí qué rollo No me acuerdo, güey Ha sido buena toda esa peda No me acuerdo, güey Porque se les da pistea Más o menos Se nos da Más o menos, güey Cuando se apetece, sí se nos da, güey Casi no, casi no Salucita a todos Salucita a todos Salucita a todos Por el Mirar Cantina Y por mi compadito Que nos... Mi compadro Que nos permite estar aquí Esta nochecita Nos seguimos Este... Pues ya me dijiste Quién te quería Pero no me dijiste Quién no te quería En los bares, güey Que no nos dijo No nos dijiste Quién no te quiere, güey Se hizo loco Es que pues no sé Quién me quiere Y quién no me quiere Ya se me pesa Ya quieren ustedes Sembrar el pedo Pero... Eso va Ya queremos que se... Que reventa el turrón Que reventa el turrón Pues que no me puede querer, güey Aparte del sombrillas Que no me puede querer Ay, Jesús No estamos saturando el rollo O sea, es lo que quieren Sembrar el pinche Quieren prender el cerro Pues lo vamos a prender Vámonos recio Vámonos recio Toda la gente me dice ¿Qué problema? ¿Por qué le echas tanto rollo al sombrilla? Es lo que te iba a preguntar ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Y por qué? A ver, dime ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues ahí la verdad Como ustedes saben Yo trabajé ahí Lo levanté muy bien Damos de a gusto Hasta que un día Me dijo Eric ¿Sabes qué? Es que ya no estamos a los viernes No estamos a los viernes Y los sábados Porque Estas fueron sus palabras, güey O sea Nosotros siempre hemos tenido lleno No te ocupamos Entonces yo quedé ahí Le dije No, está bien Si no me quiere el viernes del sábado Pues tampoco lo voy a decir el domingo Yo me voy a otro lado Que gracias a Dios Jale siempre ha sobrado Yo doy mis dos semanas De hecho yo tengo ahí Los mensajes de texto Que si los quieres poner Fierro Hasta los Ponemos los screenshots En el YouTube Para que no va a pesar La gente que estoy mintiendo Porque hay varias gente Que dijo Es que a Savage lo corrieron Y andaba ardido Y andaba hablando mierda Y que la chingada Yo nunca anduve ardido Yo nunca 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 fue por ahí el rollo Yo di mis dos semanas De De Y ahí nos guachamos Y nos fuimos Nos fuimos a A Trophy Room con Alex Que me ofreció Jale Me acuerdo que ese día Estaba hasta la madre Estaba hasta la madre Y llegan dos chotas De la puerta Y traigo el chacorta Esa vez Traigo el ching chichigo Ahí conmigo En la pinche peda Y la chingada Y llega el ching Llega la chota Y le digo a la Liz Le digo Ahí viene la chota Por mí a la verga ¿Cómo? Le digo La chota me está buscando a mí Le digo Agarra la llave de la troca Le digo Agarra el chacorta Y se lo llevas a Fanny ahorita Le digo Porque esta marea valió pedo Y apenas Me iba a parar así como Para correr Así como de película Y el pinche Y yo también Me echa la lámbara Y lo me dice el güey En inglés No, ya valió madre Y ahora me le quedé Y lo me dice el güey ¿Sabes? Y le digo No 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 sé No soy No soy Se me cae la cabra De mi Digo No Le digo Tiene albato equivocado En inglés Él le dice el güey Ah cabrón ¿Y por qué tu camisa dice Savage Mobile Car Wash? Pero yo lo puedo Que andaba Se me olvidó Se me olvidó Que traeba la pinche camisa Le dije No, pues sí Me dejamos para afuera Me dejaron para afuera Me dejó Así, así Tal persona De tal lugar Habló Aquí Que aquí estás tú Y traes una orden de arresto Por los balazos De ciros Le dije Yo no voy a hablar Ni decir que sí Ni decir que no Ni decir nada Le dije Si me tienes que arrestar Arréstame Es que me vas a arrestar Pues ahora Cabacho Tú eres la ley Haz tu trabajo Que por cierto Aprovechando ahorita Que dice ciros El 28 Vuelve Vuelve ciros A ver si el video Ya subió Saludito para todos los de ciros Y Brenda ya Ya nos avisó El 28 Se reabre ciros Acabo Viendo de ciros Aquí La pregunta del millón Sí Vuelve charlie ¿Vuelve charlie o no Vuelve charlie a ciros? Ah no Pues esa pregunta Tienes que hacerse la charlie ¿Tú qué has oído por ahí Por las calles? Por las calles Estás saturando Por las calles No, no Pues en realidad Yo no he platicado Nada sobre eso Con charlie Y con Brenda No he platicado bien Sobre el 28 Lo más fue que Hace unos días Que me dijo Que al parecer Ya se reabría Y si podíamos Acompañarla Ese día Ese día Vamos a estar ahí Se me mandó Brenda también Le dije que hay una mesita Enfrente Los efectivos Vamos a estar ahí Tocando Para que nos acompañen Ese día El 28 Sí, pues creo que también Vamos a probarnos ¿Ok? Juntos Ay, juntos Oye, sabes Pues sí Toda una figura En la ciudad Fronteriza Del Paso, Texas Tan querido Tan odiado Yo creo necesitamos Un segmento especial Para que me cuentes Anécdotas Que me digas Vivencias Que tuviste Con la pasada farándula De la farándula pasada ¿A quién crees Que yo deba traer aquí Y hacer una entrevista Y yo ponerte a ti Como Yo sé Como mediador Yo sé que De la farándula vieja A ver quién No sé Tú dime Tú dime No, yo no Diga A mí no me corresponde A ti Curcio 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 La Reve La Reve Fíjate De hecho me tope a la Reve Reve ya tenía años Que no la miraba 727 Tiene años que no la miraba Y me la tope en el concierto De Luis R. Conríquez De hecho está bien chistoso Porque llega y no sé qué Me grite Volteo yo y Eh, pinche Reve Y es la Reve Y años sin verla Pero no, un saludo a la Reve Pues quién estará Bueno, pues yo digo Que hasta puedes invitar A la Rubí En la calle Azula Hay muchas preguntas Que la gente quiere saber Pero a mí me gustaría De verdad Yo tenía el plan La verdad Marcarle a Rubí Guzmán Y pasarle a Sabes Pero está bien pasado Adelante Eso que quedamos Pero voy a hacer la invitación Mejor que venga Mejor que venga Exactamente En vivo Exactamente En directo Pero aclarando aquí Yo no tengo nada Nada contra la morra Ya lo que pasó Pasó Fue lo que fue Miércoles The Headquarters De Chapulineo Ah, caray Eso sí me interesa ¿Qué es el Chapulineo? Explíquenme ¿Qué es el Chapulinear? ¿Por qué van muchas muchachas? ¿Y por qué veo que hay Besos de tres? Ah, caray Qué sabroso, Carlos Ehh Enseñando boobies Perreando A ver, explíquenme Pero es que me explique, Juanito Y linaje privado Bienvenido Linaje privado Linaje privado Al fin me cambia Este conocimiento No, pues no sé Yo digo que Fue una palabra Que acá me compasaba Bueno, saludos Antes de empezar Salusitas Salusitas Las del calor Las del calor Fue una palabra Que Que pues, sabes Como siempre Empezó a A chingar con eso Este Un saludo ahí Para los de la magnífica Que son los de la rola De ahí la agarré De ahí la agarré La verdad No, pues no sabría Ahí de qué hablamos Pero Este, pues sí Kumpoponi Gracias por invitarnos Primero que nada Este A la gente que no está Que va a ver el video Pues Muchas gracias Chapulineo Pues no sé Kumpo Alfredo ¿Qué es el chapulinear? Pues todo empezó Cuando Todo empezó El cuanta Y eso morría Y el sabes Vino de allá Y se la bajó Simón se la bajó A ver si entiendo Más o menos O sea Es chapulineo Porque le brincas A la moja Entre los compas Chapulineo Estaba pues aclarando Bien poni La morra Terín Cati La neta La neta Tenemos a un grupo De chapulines Deberías de meterme Yo no estoy ahí Qué rubio Yo sí los he visto Es el Dariel Es el Enrique Es el Juan Alarcón Es el Alfredo Estrella Es el Galar De hecho también Le vamos a mandar Es el fierro Tenemos Tenemos el flyer De los chapulines Con las caritas Se la vamos a mandar A fierro también Para que lo tire ahí En el video Aquí abajo Así que ese es El chapulineo Intenso Y si hay los besos De tres o no Puras mentiras Esa pregunta Te la va a contestar Aquel cabrón Beso de tres o no En lo personal A mí no me ha tocado Pero has visto ¿Por qué dice? He visto A tus compañeros De trabajo o no La neta A mis compañeros De trabajo o no 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 se incuran De nosotros Bueno ¿Y el staff? ¿El staff? Sí, güey El staff Sí lo hemos basado El ciudado Sí, güey Sí, güey Me ha dudado Me ha trampado otras cosas ¿Cómo se porta gala? ¿Cómo se porta gala? Tranquilo, hombre Desde que se embarazó La brilla Bien tranquilo Me ha cambiado Me ha cambiado Me ha cambiado Es que no se juntamos Con él Hijo de tu ¿Cuánto tiempo tiene Conformado linaje Privado en sí? Como linaje privado ¿Quién fue el creador? Primeramente ¿Cuánto tiempo lleva? Pues como un año Un año y medio Un año y medio ¿Y quién es el dueño Y fundador Del linaje privado? Pues es que en sí Fue un Tú y yo Tú y yo En sí fuimos dos Como fue Porque empezamos Primero un proyecto Que tenía otro nombre Se llamaba Forjados ¿Forjados? Sí ¿Por marihuana? Más o menos En ese tiempo Por Más o menos Nos gustaba Hicimos el nombre No pegamos Muy 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 leve Muy poco Una vez Estábamos En un cuartito Yujos fue Y luego yo estaba Así escribiendo Una rola Y luego Oye wey Un hombre No Pues vamos a buscar Este Que no esté Este Que no esté No Por linaje Linaje privado Linaje privado Vale Y tuvimos así De que Una tocadita Dos tocaditas Tres Y de ahí De repente Empezó 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 Y Fuimos conociendo A mucha gente Que Que Le gustó El Uno de ellos Fue Fue Savage De los primeritos Que nos Que nos Jaló Que nos empezó A jalar Y miren Que es Mamón Es mamón Savage es muy mamón Eres mamón Es muy mamón Pero déjame te digo Una cosa que sea mamón Breve en corto Porque ya hablé Mucho de este rollo Cuando yo estaba En la calle azul Cuando empecé El back to back ahí Si no mal recuerdo Los jueves Ahí en ese tiempo Era de sirreños Puros sirreños Que tocaban Puros sirreños Porque en ese tiempo Ni la patrona Ni los otros lugares Ni los toreados Ni nadie les daba Jale Porque eran grupos chicos Nadie les daba Jale Exactamente Escala Primera clase Nueva generación ¿Quién más güey? ¿Quién más? ¿Quién más que me acuerdo? Le a estos El del Rolando Mi compa Rolando ¿Cómo se llamaba su grupo? Ah sí Este ¿Cómo se llamaban? Yo no me acuerdo Del nombre de ellos No, no me acuerdo Yo tampoco Pero el del Beltrán ¿Cómo se llamaban? Güey No, no me acuerdo No me acuerdo del nombre de ellos Pero en ese tiempo Yo les dije Jale ahí Los jueves Que era puro sirreño Puro sirreño Después güey Se empezaron a acabar Las bandas grandes Y todas las fichas barras Otra vez Doblemos Como lo del back to back Empezaron todos A agarrar los sirreños Ahora ya se fue La banda grande Para allá Ya no hay fechas O ya se abrieron más barras Y ya no hay barras grandes Entonces ahora sí Vamos a alejar a los sirreños Y me acuerdo Que los sirreños Y Scala es uno de ellos Que me dice Güey Nosotros Nos fue muy bien Porque nos diste la oportunidad Y crecimos de ahí Y a mí me da Mucho gusto Que de ahí se amarraron Todo ahí El saludito A los de Scala Norteña A los Luises ¿Cómo no? A Luis Muñoz De hecho al Juan Lo conocí en una peda En su casa De repente Nos habló Y luego nos dice Andamos buscando un grupo Una bandita Dice Déjate venir a mi casa Y luego me dice Porque de hecho Si somos muy carnales Con los de Nueva Escala Este Vénganse a mi casa Voy a hacer aquí Un back to back En mi casa Con ustedes Con los de Nueva Escala Y luego le digo Güey No seas cabrón Le digo Nosotros apenas Estamos empezando Güey Así nos surgió Así nos surgió El que llegara primero Yo andaba bien pedo Me acababa de dejar Andaba peleado con mi señora En ese tiempo Me duele como dos o tres meses Para variar Andaba a gusto Y le hablé a las bandas Bien pedo Eh vénganse para acá Y le hablé a José Luis Y el de Escala Ahí vamos para allá Pero andamos en un privado Que no sé Háblale a estos vatos José Luis Me dijo Háblale a estos vatos Tocan chido Me dio el número De Juan Le marqué Dijo Andamos tocando No sé en qué bar andaba Dije Déjese venir para aquí Aquí estoy Por donde vivo yo Vénganse para acá No que sí El que llegue primero Es el que toca Me acuerdo que les dije Anda bien pedo Andaba bien ya Bien savage Y luego en eso Parecía película Güey Hace cuenta que llega Una camioneta blanca Y luego son los de Escala Y luego de repente Llega otra Me acuerdo que era una Venn Y otra van a Venn Llega a la Venn Y luego era linaje Y luego a la verga Y luego estos güeyes Pues no los conocía Yo al de Escala Sí los conocía Ya de años Y lo dicen estos güeyes No pues ya llegaron ellos Primero pues van a tocar Le digo No ahorita vente Bajen todos a la chingada Le digo Ahorita nos vamos a entrar Un back to back a la verga Y este güey Te acuerdo que estaba bien culeado No como que un back to back Yo dije güey No seas mamón Y de ahí De ahí con los de Escala Nos pum Y nos fue muy Y de ahí con Pepón Y de ahí surgió Y nos empezó muy bien De repente Déjenme les digo Que es un grupo Que ha tapado bocas Ha cambiado La perspectiva De la gente Yo Yo personalmente Yo llegué a escuchar Comentarios De que Ah es un grupo Que apenas está empezando Que no Que no se escucha muy bien Ahorita Es un grupo Que está posicionado La mayor parte De los días De la semana Con trabajo Que no es fácil No es fácil Te lo digo Te lo digo yo No es fácil Posicionar un grupo Toda la semana Menos ahorita Que hay un chingo De banditas Menos habiendo Tanta competencia Entonces eso es algo Que aplaudo Y que Sin duda alguna Tiene su mérito El linaje El linaje privado Ha llegado Al gusto De la gente Ha sabido Posicionarse En el gusto De los pares Y de los manejadores Pero sin duda Pero sin duda De la gente La gente La gente Les responde mucho A la gente La tienen En sus presentaciones Las veo Que pistean Con la raza Es que eso Es lo que cuenta La neta Y tú no me vas a dejar No me vas a dejar mentir Juan Josué No me vas a dejar mentir La gente Viene A pistear Con uno No viene A ver si Estás bonito A ver si tocas bonito Claro Tienes que tener Un respeto Para el público Pero si Congeniar con la gente Cuéntame Cómo es eso Cómo es eso Que logran Ese Ese Esa conexión Con la raza Cómo la logran No pues yo diría Pues acoplarte Con la gente Ya si ves que están En un mood Acá muy Fiestero Pues vas Si te tomas Un shot Con ellos Bien Juanito Que no quieran De todos Vas A mí me ha tocado Ese es el jale Alfredo A mí me ha tocado ver Oye Watcho Watcho al Juan Y acá Al Josué Tocando la cuerda En la chingada Y luego el Alfredo Él anda ya Ambientando a la raza Pisteando Ah no La gente dice Que Alfredo Alfredo tiene su jale Es cabrón Es difícil Ambientar a la raza No güey Loro Vas a escuchar al Alfredo Un dos Un dos Por todo mi bar Sí Un dos Soundcheck 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 Y luego empezamos a tocar Y pinche Madre Pero a mí me gusta Cuando Alfredo anda bien pedo Y le gusta una morrita Y le gusta una morrita en la barra Y me ha tocado verlo aquí en mi bar Agarra la tableta Y luego Así como si le moviera Como si le estuviera moviendo Mirando su rollo Haciendo el albiki Con una mano en la tablet Y la otra mano en la tablet Y hace señas Y hace señas Sí Una vez me tocó Que le dije a Alfredo La iPad está apagada Péndele la pantalla Perdiz De la verga Alde el albiki Alde el albiki Alde el albiki Ay No es Alfredo Es una estrella Nada pero Cero Cotorreo Alfredo es uno de mis mejores amigos Me acuerdo que yo fui Uno Si no yo creo el primero No sé Aquí no me deja mentir Josué Que él te diga Cuando pusieron En la foto del linaje En la venta Yo brinqué En Facebook De volar Porque volvemos a lo mismo A mí me gusta Sembrar el pedo Ahí en Facebook Eso es mi hobby A mí me gusta sembrar el rollo Y que se haga el desmadre Y la chingada Pero Y la foto de Alfredo Qué pedo Pero si se pasaron de verga Pusieron una foto Acá bien putito así De que Que la pongan en el video De hecho Esa piche foto Hasta la hicimos Un memo Y ahí en el Whatsapp Y la chingada Yo ni cuento Hijo de la venda Mira ahí está el Alfredo Mira A ver Muy de sombrero Y todo Oye Pony Pero yo quiero que le hagas una pregunta A Alfredo Yo quiero que a Alfredo Tú dime Tú lo que quieras Que yo le pregunte a Alfredo Yo le pregunto a Alfredo Alfredo A ver Alfredo cálmate Sabes tú Pregúntale algo así A ver Tú eres el bueno Yo quiero que me digas El por qué Que me aclares el rumor De tu virginidad ¿Por qué? Ese rumor es grande No, no, no El Facebook es grande Ese ya es conocido Sí, ese ya es conocido Yo ni sabía No vamos Por eso Me dijeron Que perdiste la virgen No, no, no Primero que nada No vamos a decir nombres Un caballero no tiene memoria Sí, sí, sí No sé qué pasó Pero O sea No, son puras mentiras Ahí es puro rollo Puro rollo Puro pedo ¿Eres collón o no? La neta No puedes mentir Porque te va a dar carrilla En el Facebook Toda la semana Que salga el video A mí que la verdad Tienes unos ojos Muy pispiretos Cogelones Y esos cachetitos Pon mi nombre Yo lo veo Y no vas porque Es mi estafa El hijo de esa chinga Se me da miedo Trabajar ¿Qué es el rumor ese Que anda en las calles Que tú puedes ser Hijo del mundo El de las flores ¿Es cierto o no? Sí, es cierto No, a mí me dijo El mundo Que le faltaba Barba y bigote No lo conozco Porque la frente Si lo traen igual Y los cachetitos No mames No, hola Fierro Me está avisando Fierro Que se nos Anda acabando el tiempo Pero por qué Hombre Tan a gusto Que estamos No, no, no Todavía falta Todavía falta Terminar unos detalles Con linaje Porque Porque es un grupo Que la gente Quiere conocer En realidad Cuando Cuando aventé La imagen Que iban a estar Sabes Y linaje Mucha gente Me hizo varias preguntas Y también Para cada uno De los personajes Que conforman Linaje Linaje privado ¿Quiénes son los que tienen Novia Que están casados? Yo estoy casados ¿De qué horas A qué horas O qué día O qué rollo O sea A la hora Que te conviertes Músico Ya eres casado No mames ¿Qué es el rumor Que los músicos Son bien pirujos? Yo digo que no Que no lo conteste Pony Pony es el El bueno No el pirujo El bueno El bueno Para contestar Esa pregunta Mira Te lo diría abiertamente Sin pelos en la lengua Si hay mucha gente Que tiene Que tiene ese rumor Y esa creencia Que los músicos Somos muy vagos Somos muy mujeriegos Pero pues Cada quien Cada quien Ahora sí que cada quien Cada quien es a su forma A su forma A su forma A su conforma Y a su conveniencia Sabor A la verdad Pues sí Exactamente Déjese mucho Ay no Ya le pagaste a Kim Porque decía Yo digo que te saquen Las preguntitas Como pony A ver Para todos Para todos A ver Savage También Ponte ¿Por qué le chocaste Galas? Yo digo que vamos A una breve pausa Y guernamos Las barras Y ya se acabó Este pedo aquí No se crean Miren que quisiéramos Quedarnos muchísimo Vamos a usar unas preguntas Algo fuerte Porque ya nos tenemos que ir Antes de irnos Que ya se nos está acabando El tiempo Tres minutitos Y nos vamos Es que rentamos mi barro Más una hora Para eso nos ha completado Si no pagas Te agarran a vergazos El fierro está caro Sí El fierro es caro El fierro es caro No Pues aprovechamos Para mandar el saludo A mi compa Lalito Y darle el agradecimiento Por habernos prestado Las instalaciones De mi bar Cantina Salucita Lalo Sin duda Mira Qué bonitos vasos Lalo Ven Ven poquito Qué bonito color Qué bonito color Qué bonito color Que le pase Que le pase Lalito Son como los que traigo En la B ¿No? Estos Yo en mi casa Y los tarros Oye güey El domingo que andaba Ya en pedo aquí Casi encuerado Me quise llevar dos Nada más que pincilar Lo mi hijo es ¿Sabes? Los vasos Yo no voy a hablar del domingo Porque Oye güey Espérate Es que me gustan Para la grúa Me gustan Para la grúa El mismo color De la grúa Cocoponi Nos están cortando Chinga Hombre Si guagua Se nos está quedando El tiempo Después volvemos Chinga Vamos a hacer A ver Segunda Hacemos un segundo Video Qué onda Coméntenme ahí En los comentarios Nos faltaban muchas preguntas Nos faltaba mucho Que decir Lalo Pásale Un aplauso Para la Linaje privado De mi bar Cantina Linaje privado Con Pasa Ves Dice el honor Linaje privado Linaje privado Compas Sabes Opa Pony Pony Vlogs Patricio Estrella Muchas gracias Cierro